Me desespero si no estás aquí Y cada noche me falta tu respiro Hoy te recuerdo tan dentro de mí Y prego al cielo que me hagas sentir Tu calor, que culpa tengo si te quiero Yo, si soy un vagabundo Sin rumbo ni timón Que culpa tengo si te quiero Yo, hoy quiero estar contigo Vuelve por favor Y es que por ti yo estoy loco Loco, loco Mi princesita, mi rayo de luz Tú eres mi estrella, mi luna, tú eres todo Y a veces me das motivos para no llamarte Desapareces como el viento Y juegas con mis sentimientos Sabes que estoy amándote Ya no sé qué hacer, no sé qué pensar Quédate hoy Qué culpa tengo si te quiero Yo, si soy un vagabundo Sin rumbo ni timón Qué culpa tengo si te quiero Yo, hoy quiero estar contigo Vuelve por favor Yo, amor Yo soy tu prisionero de amor Qué culpa tengo si te quiero Yo, hoy quiero estar contigo Vuelve por favor Mami no me condenes con tus senos Quedarte amor es todo lo que quiero Te fuiste anoche y ahora yo me quedo Sin un pedacito de mi cielo Esa leganía ya me está matando Desilusiones me están provocando Y tú te alejas, me dejas Baby, tú te vas alejando Y toma, que toma, que toma Mi corazóncito Haz lo que quieras conmigo ¿Dónde te escondes? ¿Hasta cuándo? Yo te llamo hasta cuando respondas Aunque se me pasen las horas Porque en cuestiones de amor Mostrar el dolor no pasa de moda Mi princesita, mi rayo de luz Tú eres mi estrella, mi luna Tú eres todo Qué culpa tengo si te quiero Yo, yo te sigo adorando Te busco en mis diarios Qué culpa tengo si te quiero Yo, yo siento la necesidad Es que sin ti me muero Qué culpa tengo si te quiero Yo, yo soy un vagabundo Sin rumbo ni timor Qué culpa tengo si te quiero Yo, yo hoy quiero estar contigo Vuelve por favor